Nosotros somos Larva, yo soy Pitch, vocalista, yo soy Axel, baterista, yo soy Valis, bajista y gritos en Larva. Larva, cuéntenos cómo se sintieron esta noche aquí en Bajo Circuito, ¿cómo fueron convocados? Nos invitaron nuestros amigos de Blind Kicks desde hace varios meses, que nos dijeron que querían presentar su nuevo show y teníamos platicando con ellos varios años, la verdad, que quisiéramos armar un show juntos y no se había podido hasta ahorita y pues mucho calor, mucho sudor, mucho maquillaje corrido, pero muy a gusto. Mucha media rota. Mucha media rota y muy a gusto todo. Media rasgada, pero la verdad es que fue un show muy lindo aquí en Bajo Circuito, aquí Axel es el que me tiene el micrófono, gracias. Como candidata presidencial. Me la pasé poca madre hoy, estuvo bien chido, disfruté mucho con mis amigos. Ustedes son mis amigos, ¿verdad? A veces. A veces, depende. La estuvo bien chida, fue una gran noche, la gente estuvo poca madre, el evento estuvo súper padre, sentimos el audio muy a gusto y todo el calorcito, bien, la neta, una noche inolvidable aquí en Bajo Circuito, bastante agradable. Bueno, mucho calorcito porque no prenden los ventiladores porque si no se nos mueren a media canción. Sí, somos una banda que no puede tocar con ventiladores o con aire acondicionado porque... Se les cierra la garganta. Se nos cierra la garganta. Sí, sí escucharon todos que se nos cierra la garganta porque estamos... Entonces, normalmente pedimos que los apaguen, entonces hace mucho calor. Nosotros no lo buscamos sudar tanto y corrernos el maquillaje. Perfecto. Vimos cómo la gente conecta con ustedes, bien cañón, se entregan a ustedes. ¿Cómo sienten ustedes la entrega de su público al estar en el escenario? Es muy bonito. Normalmente nosotros... Es una relación muy extraña. Nosotros, por lo general, vemos que hay bandas que el vocalista les dice, Brincan y brinca. O sea, y hacen mosh beat y hacen... Y a nosotros nunca nos ha pasado eso y siempre está la gente así. Pero, pero nos hemos dado cuenta que es porque nos están poniendo atención. La gente que no conoce, creo que quizá puede ser porque cantamos en español y puede llamar la atención que de verdad entiendan lo que estamos diciendo. Ajá. Pero nos hacen muchos comentarios muy bonitos de cómo conectan con las letras específicamente. Mucha gente nos dice, tu música, tus letras, me ayudaron a pasar por un momento difícil, a superar ciertas cosas. Y a nosotros, cuando nos dicen esas cosas, se nos olvida que la gente está así en vivo porque sabemos que, aunque no se están moviendo, aunque no están brincando, lo están sintiendo, ¿sabes? Qué bueno, estaban coreando su rola. Exacto. Armaron el slam y toda la gente estaba... Eso estuvo padre, fíjate que como mencionan, estuvieron coreando mucho las rolas de larva desde que trepamos al escenario y lo poco que se logra ver, porque a veces el escenario es difícil observar afuera. La gente estaba coreando bastante, vimos playeras de larva también al por mayor y siempre es como de, ¡ay, vale la pena todo esto! Y sí hubo ahí también como un slam ahí pequeño que me... Yo me bajé y unos amigos me dijeron, ¡oye, casi me mato en el slam, soy un señor! Pero ahí le dije, ¿slam? ¿Cuál slam? Yo no vi nada, yo no lo vi. Yo no vi nada porque estaba como concentrándome en no caerme y no morir. Y precisamente es muy raro, hace 15 años que alguien no hacía un slam en un show nuestro porque si nuestra música no es para hacer slam, ¿no? Entonces fue una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Sorprise! Estábamos así de repente, ¡ay, sorpresa! Oigan, dijeron algo muy importante en el escenario respecto a la gente, a que son raros, ¿a qué se refieren con que son raros? ¿A quién va dirigida su música? A los raros, precisamente. Nos hemos dado cuenta que la gente que nos sigue es muy rara. Las cosas que nos dicen son muy raras, no sabemos por qué nos las dicen o por qué tienen la confianza de decirnos las cosas. Pero bueno, hay una conexión que no podemos negar, ¿no? Y sí, las cosas que cantamos atraen a la gente que se siente igual que nosotros. Y hablamos de cosas muy feas, muy dolorosas y muy raras. Entonces, obviamente, la gente que se acerca a nosotros es gente rara, es gente que está lastimada, gente que está pasando por situaciones muy feas. ¿Y cuál era la pregunta? Ah, bueno, esto va dirigido, por ejemplo, decíamos que a personas anormales, ¿no? De pronto hablamos de personas anormales, somos una banda de 100% homosexuales. ¿Sí eres gay, no? ¿Sí eres gay? Sí. Ah, ok. Yo también. Entonces, somos una banda abiertamente homosexual y aparte de metal, ¿no? Entonces, es algo que de pronto es extraño y que nos ha llevado a no encajar en ningún lugar. No encajamos en el metal porque en el metal todos son fuertes y todos son rudos y todos son groseros. Y en lo gay, todos son fresas, electrónicos, poperos. Entonces, no encajamos en ningún lugar realmente, pero justamente dejamos de buscar encajar en un lugar. Es un sitio en donde no debemos encajar, simplemente expresamos lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Y, pues, por ello creo que cuando la gente conecta con nosotros es porque justamente acepta que todos pasamos por momentos bien oscuros, que todos tenemos cosas bien negras y que de pronto queremos ocultarlas, ¿no? Entonces, Larva habla justamente de eso, ¿no? De las cosas negativas del ser humano, de las cosas que nos duele y que de pronto no queremos aceptar. Y por eso, pues, ha sido bien lindo poder tener a gente cercana que nos sigue por muchos años porque, o sea, por ejemplo, salía la gente y me decía, oye, yo te ubico a ti desde el 2019, te ubico desde el 2015. Y no manches, balizas esto y esto me ha ayudado. Y como de, ah, órale, o sea, vale la pena, ¿no? O sea, porque de pronto también como banda dices, ay, ¿cuándo debo pararme, no? Pues, ¿cuándo debo tenerme ya como proyecto? Pero sabemos que vale la pena seguir insistiendo y seguir haciendo música porque hemos tenido resultados chidos, ¿no? O sea, tanto para nosotros que es satisfactorio sacar estas letras, esta música, presentarnos, la teatralidad. Nos ven llorando, nos ven de pronto desgarrarnos, ¿no? Pero la gente conecta y eso es lo que hace que todo valga la pena. Sí, además, hay un status quo, pues. Hay una persona imaginaria que se despierta a las 7 de la mañana, va a trabajar 8 horas y es muy productiva y eso lo hace buena. Y esta persona tiene gustos decentes, es una persona muy pura y, este, esa persona no existe, pues. Todas las personas somos raras. Si te sientes raro, si no quieres encajar en esto porque no tienes que hacerlo, no tienes que ir a misa los domingos, no tienes que escuchar, este, lo que está de moda en el radio, no tienes que hacer nada de lo que te dice la gente. Pues nuestra música es para ustedes. ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¿Por qué no borran todo lo que acabo de decirlo? ¡No lo pasan esto! Oigan, es un placer haberlos escuchado, nunca los habíamos escuchado en vivo. Nos súper encantó su música, sus sonidos, su energía. Y tienen próximas presentaciones, ¿qué planes tienen? Tenemos una pequeña gira que vamos a hacer por Sonora. ¿Sí, Sonora? Durango. Bueno, vamos a estar en Durango, vamos a estar en Mazatlán y vamos a estar en Los Mochis. Ah, no, es Sinaloa. Es Sinaloa. Hay no son nada de la geografía. No, no, no. No, son tres en Sinaloa y una en Durango. Una en Durango y luego tenemos fechas que no hemos anunciado, bueno, no hemos anunciado el día, pero vamos a estar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ya. Y son las que tenemos ahorita planeadas. Estamos buscando, este, no hemos toureado tanto el último disco que tenemos. Se lanzamos un nuevo disco que se llama Martires en noviembre del año pasado. No hemos salido a hacer una gira promocional del disco aún, entonces ya es lo que estamos haciendo ahorita. Y a los que nos están conociendo ahora, como ustedes, agradecemos este tipo de espacios. Es muy importante para nosotros una banda que, a pesar de ser una banda vieja, pues sí somos grandecitos ya. Somos rujos. Ya estamos grandecitos, ya estamos cruzados. Así como nos ven de acuerpadas y fashion. Sin la rura. Con el maquillaje corrido, pero bien enteras. Somos una banda ya viejona, pero aún así, la verdad, siempre estos tipos de espacios para todas las bandas son importantes. Entonces, gracias por conocernos, gracias por el espacio. Somos Larva de la Ciudad de México y estaremos pronto en todos los lugares donde nos inviten. Visiten nuestras redes sociales, Larva MX. Nos vemos también en YouTube. Ahí pueden buscarnos como Larva Metal 1. Hacemos varios videos ahí bastante interesantes. Y todo es para ustedes. Espero que les guste. Visítenos. Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Este baile. Y este. Pero tienes que desaparecer de la cámara. Hasta abajo, hasta abajo. ¿A dónde fue? Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Tocan increíble.